Y mambo, yoy mambo, bocadoso, yoy mambo, yoy mambo, bocadoso. De mambo coronar, sin armar que vomitar, yoy mambo, yoy mambo, bocadoso. De mambo coronar, sin armar que vomitar, yoy mambo, yoy mambo, bocadoso. De mambo coronar, sin armar que vomitar, yoy mambo, yoy mambo, bocadoso, yoy mambo, yoy mambo, bocadoso. Yoy mambo, yoy mambo, bocadoso, yoy mambo, bocadoso.